MÚSICA Estamos ya en tiempo de tribuna, señoras y señores, y nuestros contartulios con muchas ganas de hablar y cambiar impresiones. Juan Pérez, Ricardo Sancho, Gabriel Luis Peña, Fernando Gámez, Antonio Moral, Juan Antonio Expósito, Juan Clemente, Miguel Ángel Ligueras, bien hallados todos. Buenas tardes. El último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Úbeda estuvo caracterizado en el capítulo de emociones por un enfrentamiento entre Partido Popular y PSOE a resulta de una moción que presentaron los populares sobre el escándalo de los ERE, los expedientes de regulación de empleo que investiga la jueza Alaya y que ha centrado el debate político en el último tramo de la legislatura andaluza. El enfrentamiento entre el alcalde José Roble y la portavoz del PSOE en este asunto, Antonio Olivares, alcanza cotas máximas de tensión con fuertes acusaciones e incluso amenazas de acciones judiciales. Bien, ese apasionamiento contrasta con la atonía que preside el desarrollo de la vida municipal de este mandato y los plenos. El planteamiento, amigos y contretulios, es bueno que la política local, influida por el ambiente preelectoral que se vive en Andalucía, alcance su mayor momento de intensidad, hablando de EREs o de otros temas de este tipo, se hurta, amigos contretulios, el debate de temas que preocupan a los uvetenses. Están los políticos locales más centrados en los temas nacionales y autonómicos que en lo propio del municipio. Bueno, pues comenzamos el debate, que además había muchas ganas. Antonio. Sí, sí. Bueno, había muchas ganas y sigue habiéndolas por lo vista. Yo, antes que nada, lo que quiero decir, y refiriéndome al tema del pleno, al cual no asistí, porque yo conozco de largo lo que son los plenos, y entonces he decidido personalmente no asistir a ninguno. Bueno, entonces, bueno, hay poca lealtad institucional, institucional, y ahí dejo eso. Lo que está claro es que un alcalde se tiene que preocupar más de los asuntos locales. Un alcalde está y lo eligen los vecinos y los votantes para preocuparse de los asuntos que afectan a dichos vecinos o votantes. Esto no quiere decir en absoluto que no pueda o no deba preocuparse por las cosas que atañen a otras administraciones, en este caso al gobierno andaluz o al gobierno nacional. Pues claro que sí, tiene que preocuparse de todo. Pero especialmente, es que parece que se olvidan con cierta frecuencia de que los votantes de un partido que eligen a un alcalde no son todos los ciudadanos que votan. Y lógicamente, esos otros que no lo han votado, pero que siguen dependiendo de la alcaldía exactamente igual, deberían de tener acceso directo, lógicamente, a una información que tuviera relación con sus problemas, con sus asuntos. ¿Por qué? Pues porque para eso está el alcalde. Para resolver antes que nada los problemas y los asuntos de los ciudadanos que le han votado y los que no le han votado, que son muchos. Entonces, por supuesto que un alcalde debe preocuparse también y tener, lo que he dicho al principio, lealtad institucional y llevarse bien o tratar de llevarse bien fuera del partido que sea o al que pueda pertenecer y, lógicamente, hacer posible que para su pueblo pasen las mejores carreteras, por ejemplo, las mejores vías, por ejemplo, o, ¿por qué no?, pues lógicamente también los mejores pantanos. Es decir, si todo eso depende de la Junta de Andalucía o, en este caso, del gobierno central, como puede ser el plan activa, pues lógicamente él tiene que preocuparse de que haya cosas que se hagan por su pueblo. ¿Faltaría menos? Pues claro que sí. Para eso tiene un equipo de gobierno y para eso tiene a la oposición, para negociar y hablar y dejar sentado aquello que quiere y le pertenece, le pertenece por derecho propio, le pertenece por derecho propio, averiguar y estar al corriente. Pero olvidarse de los temas municipales para entrar en dime y direte sobre si no se pata a ti, que si no se pata allá, hombre, me parece una barbaridad. Y, bueno, termino de momento diciendo que efectivamente, efectivamente, este alcalde, y en mi opinión, y en mi opinión, está haciendo un flaco favor al pueblo de Úbeda, al pueblo de Úbeda, puesto que se está despreocupando, se está despreocupando, y esa es mi sensación, de temas importantes, de temas importantes que son exclusivamente de la ciudad y de los ciudadanos de Huelas. Fernando, ¿tú qué opinas? Ya me toca. Pues, por ejemplo... Hombre, en la introducción has comentado que hay una cierta atonía en la vida municipal y tal. Yo no comparto esa afirmación. Efectivamente, atonía no hay, porque, que yo sepa, hay constantemente una lucha y una serie de críticas constantes al equipo de gobierno, a todas las decisiones que toma, a todo lo que hacen, a todos los planteamientos que proponen, etcétera, etcétera. Eso no es atonía. El que haya surgido en el pleno pasado, que yo tampoco voy, ni pienso ir, porque también sé lo que son los plenos, luego me entero, por los medios, que me parece que deben ser notarios, fehacientes de lo que sucede, y así me confío en ellos para enterarme, pues no puedo opinar. Simplemente decir que en mi corta experiencia como concejal ha habido mociones de todo tipo. Ha habido mociones de tipo local, de tipo regional, de tipo nacional y de todo tipo. Que en esta ocasión la moción que se suscitó y que enfrentó, entre comillas, al alcalde y a la portavoz, en ese caso a Antonio Olivares, sobre el tema de Andalucía, yo lo veo casi hasta lógico, porque es que lo que ahora está sobre la mesa, unas elecciones muy próximas, hay una serie de cosas que están sucediendo en Andalucía, que están sus júdices, y que bueno, pues habrá que verlas, y que cada uno arrimará el asco a su sardina, como han hecho todos, todos los políticos y todos los partidos en épocas electorales, y no van a ser estos menos, y que bueno, que esas mociones, pues si se las admiten al resto de los partidos de la oposición, el partido que gobierna tiene las mismas, el mismo derecho a presentar las que él crea convenientes. ¿Que va a surgir la lucha dialéctica? Evidentemente, por eso son mociones, y eso le da un poco de salpichirria a la vida política, ¿no? Ahora, lo que ya no me gustaría, porque no estuve presente, pues eso, que se faltaran al respeto, que hubiera palabras gruesas, que tuvieran que amenazarse con los juzgados, que si no, que si tal, que si cual, eso ni me gusta, ni me parece bien, ni lo admito, venga de quien venga, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues ahora la actualidad, tanto en España, con un partido recién estrenado en el gobierno, y una elección en Andalucía, y también en Asturias, señores, y también en Asturias, ¿eh? Sí, pero eso no pilla más lejos. Bueno, y aunque pilla más lejos, entra dentro de lo que es la vida política del país. Pues que tengan que surgir estas cosas también a nivel local, es que lo veo casi hasta cierto punto lógico. Y no quiere decir que solamente tiene actividad el equipo de gobierno o el partido que gobierna en la ciudad cuando salen mociones, y en otras cosas no. Yo, por ejemplo, voy a dar aquí un dato que se ha hecho poca voz de él. Se ha vuelto a reabrir otra vez el albergue para precisamente estos días de frío y de ola que hay, puedan las personas que están en la calle, se ha vuelto a reabrir durante los días que haga falta, pues para que se metan ahí esas personas. Por ejemplo, se están viendo el tema de las viviendas protegidas. Se han retomado el tema del campo de fútbol. Se están arreglando y se siguen arreglando caminos. Se está haciendo el nombre de Úbeda en Fitur y en las cosas del aceite y en las cosas de la artesanía. Se están arreglando y hablando para los temas del Festival de Música de Cine, que entre otras cosas no entiendo por qué se puede esperar para que se llegue a ese festival para ver si se va a Los Ángeles a hablar con aquellas personas. Yo no creo que Diego haya ido muchas veces del director del Festival de Úbeda y Danza a Alemania o a Hungría o a Polonia a hablar con los directores de orquesta, ¿no? Pero en fin. Bueno, cada uno... Exactamente, hace las cosas como le van a hacer, ¿no? Pero fíjate tú que todo tiene su punto para decir y para ver y para criticar en ese sentido. Entonces, que no se falte nadie al respeto y no se amenacen con que te voy a llevar al juzgado porque me has ofendido y no me has ofendido. Y que lo que está bajo es que cuando los jueces den su sentencia, pues ya veremos qué es lo que pasa y el pueblo juzgará, como siempre juzga. Juan Antonio, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo opino... ¿Crees que los políticos... Yo voy a Los Plenos. ...en general están más distraídos de los que viven? De Fernando y de Antonio. Y de Antonio, hombre, que no me ha dejado terminar, por favor. Ya, vale, vale, vale. Yo sí voy a Los Plenos porque me gusta la política y me gusta ir a Los Plenos. Pero claro, muchas veces se siente uno que no va para ir a Los Plenos porque es que este alcalde que tenemos prolonga un pleno hasta las 1 de la mañana con 3 puntos de 9 en 2 días... Pero, Juan Antonio... Bueno, a un ejemplo... No, pero vamos a ver, Juan Antonio... ¿No te lo puedo consentir? ¿No te lo puedo consentir? Tienen que marcar el camino al alcalde. Todo el mundo tiene que marcar el camino al alcalde. Y el alcalde no es el que prolonga los plenos. Bueno, vamos a ver. El alcalde Izquierda Unida han sido los que han hecho que el reglamento que había aprobado no sirva. Si estuviera el reglamento en funcionamiento, habría que aplicarlo. Y cada uno tendría un tiempo. Y ha sido el alcalde el que hace 8 meses retiró el reglamento y no ha vuelto a poner ningún... Luego la culpa es del alcalde. A mí me parece que... Él no es el que prolonga los plenos. Que es su obligación. Bueno, vale. Bueno, no es el que lo prolonga. Es el que ha hecho un reglamento que mide los tiempos. Porque yo sí voy a los plenos. Vale. Es mi opinión. Ah, no, me parece que lo respeto. Que es tu opinión, pero hay que... Pero que además hay una razón. Pero que se diga... La opinión siempre es la misma. No, bueno, la misma no. Es que no va a terminar acusando lo que ha matado a Jesucristo. Que no, que no, que no, que no. No fue. Que yo no... Me ha dicho Manolete que te va a matar. Que yo no voy. Que yo no voy. Ni lo estoy acusando. Ahora se lo voy a acusar. No, sí. Ahora se lo voy a acusar argumentándolo. Lo raro es que no lo acusara, Juan Antonio. Pero bueno, perdona, Juan Antonio. El planteamiento es... Sí, bueno, es que no... O sea, que no... Bueno, que yo he hecho un planteamiento... Vamos a aterrizar en eso, de acuerdo. Yo he hecho la introducción. Vale, vale. De acuerdo. He dicho mi manera de ver cómo se desarrolla un pleno como ciudadano. ¿Qué estás introduciendo? De adelante. Y ahora bien, ahora bien. La moción que hubo sobre los aéreas, pues yo estoy de acuerdo que no pintaba en un... En un pleno. Por dos razones. Una, porque está metido en el juzgado. ¿Sí? Demandado por el propio Partido Socialista. ¿Eh? Porque cuando se enteraron de lo que había, quien denunció el caso de la Dara fue el propio Partido Socialista. Que no nos olvidemos. Pero a mí me hubiera gustado hacer también, para ser justo, que cuando la elección es del 20 de noviembre, hubiera llevado al PP una moción con el caso de usted. Y que se hubiera debatido allí también. Que es mucho más importante. Y hay muchísima gente más imputa hasta ahora que en los aéreas. Porque no se hubiera la moción del caso de usted también. Con el tema en Valencia, en Murcia y en todo. Y la gente que ha demitido del PP del caso de usted. Pues entonces, por lo tanto, no se deberían de llevar ese estimo de moción en ningún grupo. Claro, ahora le interesa al PP, porque claro, de 14, 16 puntos de diferencia, ya parece que ya no ronda ni la mayoría absoluta. Entonces, tienen que introducir todas estas cosas para que la gente vea, y eso es sociedad bajo mi punto de vista. Si lo hace un partido, como si lo hace otro. Y efectivamente, claro que los alcaldes están más por la política nacional. Si se está viendo, yo no estoy de acuerdo con que un alcalde forme parte, o sea también, miembro de la diputación. ¿Eh? Como diputado provincial. Como un alcalde de Jaén sea senador. Entonces, aquí se está perdiendo el tiempo, como bien ha dicho Antonio, para debatir las cosas de su pueblo, que es lo más importante. Lo más importante. Y claro que hay que decir cosas. Si el propio delegado de urbanismo le ha pedido una cita para hablar de cosas importantes de Úbeda, y le ha dicho al señor alcalde, que hasta adentro de 25 o 30 días no te puedo recibir. Si, es un alcalde que quiere bien para su pueblo, le tiene que decir a un delegado, sea del PSOE, sea del PP, sea de Izquierda Unida, sea donde sea, al delegado hay que recibirlo, porque si se pueden traer cosas para su pueblo, y esa es la competencia del alcalde. Y que las 24 horas la dedique a su pueblo, ¿eh? Porque si se va tres días a la diputación, tres días que le está restando, ¿eh? Restando tiempo a su pueblo que falta le hace. Farta le hace. Por lo tanto, creo que sí, y estamos en nuestro derecho, Ricardo, que no estamos en una dictadura, hombre, que cada uno podemos manifestarnos como queramos. Y cada uno podemos decir lo que nosotros pensemos. Que llevemos razón o no llevemos razón, eso es otra cosa. Pero que no digamos que aquí yo no quiero crucificar a nadie. A mí me gustaría venir aquí y poner a Robles los altares. ¿Por qué? Porque si hace cosas para mi pueblo, lo hace para mí como ciudadano. Y lo hace para el resto de los ciudadanos de Úbeda. Pero, hijo mío, si es que está chorreando por meterse en tantos charcos como se ha metido. Si ese hombre está chorreando. Y hay pruebas, pruebas de la ley de asistencia a domicilio. De los del colegio de NETE. Pero si es que este hombre, y casi me consta, y no quiero decir más cosas, que no contacta ni con su propia ejecutiva o directiva, ni con los concejales. Y ahora parece ser que ya a los ocho meses se está entonando un poquillo. Por lo tanto, Ricardo, que se critique, estamos en nuestro derecho de criticar, que somos ciudadanos. Y decir lo que nosotros creemos que no está bien. Y si hay que decir alguna vez que lo ha hecho bien, a mí, desde luego, no me se van a rasgar la vestidura para decir a Pepe Robles, si hay que decir esto está bien hecho, está bien hecho. Bueno, por alusiones, Ricardo, ¿quieres hablar? Pues adelante. Bueno, pues yo tengo que decir que Pepe Robles, desde que ha entrado en la alcaldía de Obeda, no ha parado de hacer cosas. Primero, está haciendo un ahorro bastante importante a la arca del ayuntamiento. Se están ahorrando muchísimo dinero. Se están arreglando los caminos. Se han arreglado más caminos que nunca. Se han arreglado veinte y tantos kilómetros de caminos, que son bastantes, que se van a seguir arreglando. Que se está preocupando de que haya todo lo que había, simplemente ahorrándose una peseta, porque el ayuntamiento de Obeda no está en condiciones de despinfarrar porque no hay dinero. Que está consiguiendo que no falte nunca ni un duro para pagar las nóminas, que era muy importante, puesto que vosotros sabíais que, según los técnicos del ayuntamiento, parece ser que le daban de plazo hasta noviembre. No, eso es mentira. Eso es lo que te he cogido. Pues dime qué técnico y ponga el nombre. Te lo llamemos. Luego yo te lo diré cuando me entiendes. Eso no es verdad. Estaba la cosa bastante complicada. No, señor, no estaba nada de complicado. Afortunadamente porque se lo encontraron muy bien, porque esto no era Valencia. Pero además si hay que ser obligación. Bueno, afortunadamente estaba muy bien. Esto no era Valencia. Afortunadamente estaba muy bien, lo que nos pasa es que no estaba muy bien. Al revés, estaba muy mal y sigue estando mal todavía. Pero en fin, poco a poco se va arreglar. Pero que me decís que Pepe Robles tiene que seguir la disputación, que si tal. Yo creo que en la disputación se puede luchar muy bien por UBEDA. Allí se toman decisiones muy importantes. Y si tú estás allí y estás defendiéndolo, podrás traerte cosas importantes para tu pueblo. Pero podía haber otro concejal que no fuera a la tarde. Y qué maldad que sea otro concejal que sea el alcalde. Que no, que no, que no. Que yo no digo, es mi opinión. Bueno, y yo digo la mía. Qué maldad que sea otro concejal que sea el alcalde. Pues muy bien, esa es tu opinión. Pregunto yo. Porque la dedicación del alcalde no la de un concejal, Ricardo. La dedicación del alcalde es mucho mayor. Pero vamos a ver. Si tenemos un alcalde y después tenemos un primer teniente alcalde y un segundo teniente alcalde. Que no mandan nada porque mandan nada más que el alcalde. Hombre, por el amor de Dios, Ricardo. Si el único que manda en el ayuntamiento es el alcalde. Vamos a dejar que termine su intervención. Entonces resulta que el resto de los concejales, de los 20 concejales que traen el ayuntamiento, lo mejor que hacíamos era jubilarlo. Porque como si el único que manda en el ayuntamiento es el alcalde, los otros 20 concejales hay que hacer allí. Pregunto, pregunto, todos los capicios concejales. Que sí, que sí. Es decir, que los otros 20 concejales, vosotros estáis diciendo que no sirven absolutamente para nada. Es decir, que el que manda en el ayuntamiento es el alcalde. Lo que están diciendo no es de siempre. Están diciendo del alcalde de ahora. Eso es lo que están diciendo. Ah, es de ahora. Ahora es cuando ya lo mandan los otros concejales. Eso es lo que está diciendo. Es así, Antonio. Eso es lo que está diciendo. Yo quería decirte que ahora es cuando no solamente mandan a más que el alcalde. No a más que el alcalde. Ahora mismo. Que yo sepa, el alcalde es el único que manda. En las legislaturas anteriores lo mandan todos. Pero en las legislaturas anteriores sí mandaban todos. Ah, no lo sé. Ah, ¿no lo sabes? No lo sé. Yo cuando he estado mandaban mi concejalía. Siempre. ¿Y ahora no se manda? No, no lo sé. Entonces, ¿por qué acusas? Lo estoy diciendo porque sé de buena tinta. Hacéis una demagugia. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo es que no lo entiendo. Ricardo, pero ahora podría yo decir que lo hizo la funcionaria, como tú decías antes del dinero. No, no, no. Y me han tirado. Pero no lo digo, ¿sabes? No lo digo. Porque creo que no se puede decir así. Pero no lo hagas cuenta. Aunque lo oiga yo de la funcionaria, no lo digo. Pero hombre, que me digáis que ahora aquí no manda nadie, nada más que el alcalde. Y que a las anteriores sí mandaba, o que no mandaba, o que dejaban de mandar. Por favor, vamos a ser serios. Yo creo que si hay un primer teniente alcalde y el alcalde tiene una reunión en diputación, pues podría ir a esa reunión y se quedará el primer teniente alcalde haciendo las veces de alcalde y no pasa absolutamente nada. Yo creo que se defienden muchísimo los intereses del pueblo de Húmeda en la diputación. Y ojalá tuviéramos otro concejal de Húmeda que estuviera en la Junta de Andalucía. Algo pillaríamos y algo cogeríamos y algo nos entregaríamos y en algo estaríamos. Defenderíamos las cosas mejores. Pero vamos a ser coherentes desde que el Partido Popular ha cogido el mando de Húmeda. Se están haciendo muchísimas cosas. Todavía está Pizarro en la Junta de Andalucía. Bueno, Pizarro en la Junta de Andalucía. Como delegado, ¿eh? No, ya no está. No, hombre, ya está el Parlamento, ya está el Parlamento. Pero se ha tirado cuatro años. Ya se ha tirado cuatro años. Bueno, que lo que sí es cierto es que desde que se ha cogido la Junta de Andalucía se está haciendo cosas. No se ha parado. Es decir, se empezó a acusar de que si los festivales de música de cine, que se van ahí a Valencia, a Málaga, no sé qué, que se va a faltar para el pueblo, que no sé qué, no sé cuándo, al final no se van a ningún sitio. Se quedan aquí. Ya os dije aquí en otro que eso no lo iba a acoger a nadie. Y que volvería aquí y ya está aquí. Exactamente. Y aquí se ha dicho antes una cosa de que se va a ir a contratar a Los Ángeles. No creo yo que haya que ir a Los Ángeles para contratar a una orquesta. Hoy en día... A mí me extrañó cuando escuché la noticia en esta casa. Por los medios de comunicación que hay por medio, como es internet, como es FAS, como es teléfono, como es... Es decir, que tenga que desplazar a su señor a Los Ángeles para decirle a otro que si va a venir a tomar... Y ahora es más fácil porque el presidente de la Asociación de la Música de Cine la han cambiado, la han metido y la han puesto en... En Cultura, que es donde quiera estar. En Cultura, que es donde quiera estar. Entonces el señor Robles, pues como no lo recibió para el tema del tema de cine, pues ahora ha hecho, ha quitado la camilla y ha puesto... Concluye, Ricardo. Concluyo. Concluye. Que estas mociones son normales cuando llegan, estamos en campañas preelectorales. Es decir, yo siempre he dicho que las elecciones debían de ser todas el mismo día. La autonómica, las locales, las otras, todas, una vez. Una vez. Se vota y se ha dado una historia. Una vez, la vida y otra. No, una vez, la vida, no una vez cada cuatro años. Una vez y la vida. No puede ser, es que llevamos de... Siempre con la recalda. No, siempre con la desagugia. Siempre con la recalda. Hombre, no. Pero, hombre, que no estás con niños en la clase. No, no, yo no tengo niños. Es que hay que respetar más que a los otros. Aquí ya todos nos afeitamos y casi todos peinamos canas. En una palabra, que no se puede tener al público distraído con tantísimas elecciones y tantísimas historias. Y es normal que los ayuntamientos se hable de estas cosas. ¿Por qué no se va a hablar? O Izquierda Unida, no fue el otro día en el pleno, que nadie lo había dicho, llevó una moción diciendo que es la ley hipotecaria, etcétera, etcétera. ¿Es que el ayuntamiento de Húmeda va a arreglar lo de la ley hipotecaria? Por eso hemos dicho a los políticos. ¿Eh? ¿Va a arreglarla? Pero aquí nadie lo ha mencionado. Porque no lo ha tocado. ¡Ah! Bueno, Juan. ¡Déjalo! A ver lo que viene. ¿Se ha pasado tres conmigo, cuatro? Nadie lo ha dado también. Bueno, pues ya me toca la vez. Tanto son las mociones. Presenta cada cual la que quiere. Adelante, Juan. Bueno, vamos a ver. Sí, son tres cosas concretas. La primera, yo tampoco voy a los plenos. Hasta que no haya derecho de barra, no voy a los plenos. ¡Ah! Bueno, claro, pero tendremos que interpretar el derecho de barra. Es un derecho de participación. Sí. Donde en algunas constituciones andaluzas, que no llegaron apenas a ver la luz, pues se decía que en aquella época cualquier ciudadano pudiera participar en un foro de este tipo, sin ser representante, pero con el apoyo de una cantidad de firmas. En algunas ocasiones se hablaba de 500 firmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Úbeda, pues una persona consigue 500 firmas y tiene el derecho de participar en un... tendría, teóricamente, si el reglamento de participación así lo contemplara, tendría el derecho de poder hacer que se le oyera y defender ese tipo de temas. Por lo tanto, es algo muy bonito, muy participativo, pero por desgracia no existe. Y claro, para ir a un sitio donde solamente puedes oír, puedes discrepar en muchas ocasiones y no puedes manifestar tu opinión, pues muchas veces como que te da reconcomiencias que no voy. Por otro lado, el tema de las mociones, que es lo que introduce el problema de hoy, la problemática de hoy. Las mociones. Cuando yo estaba de concejal, se nos criticaba, por un lado, por otro y por otro, por todos los lados, que nosotros presentábamos mociones de todas las características. Mociones de ámbito local, mociones de ámbito provincial, regional, nacional e internacional. Porque la tasa Tobin, etc., pues la presentábamos, o no estábamos de acuerdo con la supresión de Linares Baeza, o pedíamos, por ejemplo, la deuda histórica. Apoya, juega, todo. Sí, exactamente. Se ponían muchísimos tipos de mociones. Y creo que en un pleno, siempre de una manera más directa o menos directa, o sea, indirectamente, siempre se puede tratar cualquier tema. Creo que dentro de las mociones yo no pondría ninguna reja, ningún veto al campo. ¿Por qué no se puede tratar una moción de carácter internacional que en algo nos puede afectar? En algo siempre nos puede afectar. O de carácter nacional, o provincial. Por lo tanto, yo a eso, lo que no me gusta hacer un poco, tener diferentes barras de medir. Y para esto sí, y para lo otro no. Pues, o siempre sí, o siempre no. Y yo era siempre que sí. Era partidario y sigo siendo. Lo creo que se debe de eso. Y luego también, a colación de esto, de las mociones, hombre, si tenemos políticos de gran altura y de gran peso, pues lo mismo pueden conseguir muchas cosas desde fuera para nosotros. Pero para eso no hace falta pertenecer a muchas instituciones. Y me voy a referir a un cuento del libro del buen amor, del molinero, que cuando se iba a casar decía que con lo fuerte que él era, que era capaz de levantar sacos de 200 kilos, que con una mujer no tenía bastante. Y entonces, cuando se case, lleva un poco de tiempo casado, rápidamente el cuento dice que ya le sobraba media de la que tenía al principio y necesitaba varias mujeres. Y una vez que llevaba un tiempo casado, dice el cuento, que ya de varias nada, que con la que tenía le sobraba media. Yo simplemente digo que las tareas de nuestros políticos, empezando por el alcalde y terminando por el concejal último que entró, no por el último concejal, sino por el concejal último que entró, pues tienen sus tareas al día, cumplen perfectamente, las llevan perfectamente a desarrollar, pues le queda tiempo para realizar política afuera, pues si le queda tiempo y cumplen sus tareas, que lo haga, hágase. ¿O le sobra media mujer? Simplemente dejo esa reflexión para que, y tengo motivos para indicar cuestiones, pero no quiero sacar cosas, digamos, profesionales, por ejemplo, pero que con eso, con la interrogación de que si le sobra media mujer o puede llevar dos mujeres adelante o tres, pues nos podemos reflexionar y sacar nuestras conclusiones cada uno. Juan. Sí, bueno, yo, primero, yo no estoy yendo a los plenos últimamente, pero me gustaría ir, tengo unas razones familiares que me lo impiden, pero a mí sí me gustaría ir de todas maneras. Es verdad que los plenos en esta cuestión de lo que son las mociones está lleno de todas nuestras intervenciones, yo creo que de mucha hipocresía, porque todos nos quejamos cuando la presentan una que nos duele, por partido, por lo que sea, en cualquier sitio, pero todos hemos presentado alguna, de alguna manera, unos con más cara y otros con menos cara, pero ciertamente así. Entonces, en el reglamento que se aprobó en este ayuntamiento y que se suspendió hace ocho meses diciendo que en un mes se iba a presentar y no han tenido tiempo porque están ahorrando, debe ser, Ricardo, o arreglando caminos y no han tenido tiempo de presentar el reglamento, se intentó dar a las mociones porque no se conviertan, porque las mociones, aquí sabemos todos que realmente servir, casi ninguna sirve para nada, nada más que para que los que estamos allí discutamos y los cuatro que están abajo nos oigan, y luego la prensa, si le parece bien, lo resalta al día siguiente o no lo resalta, depende. Claro, cuando los plenos, además, no tienen nada, están vacíos, al final, ¿qué es lo que se llama la ley? Juan, pero en algunas mociones sí se saca una conclusión que por lo menos se puede llegar la voz a algunos sitios. Sí, que se dice que se le escribe al gobierno de la nación diciéndole que estamos muy interesados por el olivar. Algo a lo mejor puede servir. Si el que está arriba quiere oír. Ahora, si el que está arriba no quiere que se participe, no quiere oír, pero es distinto. Yo digo, aquí hay muchas mociones. Yo en mi principio sobre las mociones serían dos cosas, que eran las que yo quería que estuvieran en el reglamento. Una es, las mociones que ciertamente tiene a lo que va el ayuntamiento son mociones y como tal, pues se discuten allí. Las que, tangencialmente claro que todo ha influido a los ciudadanos. Las hipotecas, claro que influyen a los ciudadanos, claro. Pero el caso de Burtes también influye a los ciudadanos. Si puesto así, todo nos influye a los ciudadanos, hasta el sexo de los ángeles, ¿eh? O lo que ha pensado el Papa sobre la anticoncepción, ¿vale? Todo. Y mañana tendríamos que presentar una sobre el aborto, otra sobre cada uno de los temas que su gobierno está decidiendo cambiar de lo anterior. Tendríamos que presentarla toda. Y eso a qué nos lleva dentro de la ciudad. A la sensación clara de que no estamos gobernando la ciudad. Estamos ocupándonos de otras cosas que no son nuestra competencia. Por lo tanto, si es propio de la ciudad, que pase por una comisión y además la moción, ya se discutía en comisión antes del pleno. Que sería la idea. Y si no, pues miren ustedes, si es que no sirve nomás que para que discutamos, pues yo les pido a la radio y a la televisión que haga un programa que se llame La Moción. Y que el que quiera presente aquí su moción y la discutimos delante de los ciudadanos. Y nos ponemos ideológicamente en posiciones sobre las cuestiones delante de los ciudadanos. Que es por lo que interesa. Y ya que en el pleno sabemos que no vamos nadie, pues hagámoslo en la televisión. Y ya tienen mis sugerencias. Pues recojo el testigo. Y que la moción que no va por allá, pues se discute aquí y se discute delante de los ciudadanos. Que sería como más... Recogido. Yo ya no quiero entrar en otra cosa porque este era el tema fundamental. Lo del ahorro no sé cuánto, cuando veamos las liquidaciones, las veremos. Veremos el ahorro que se ha hecho y el que no se ha hecho. No hemos discutido todavía de los presupuestos. Pero cuando nos propongan discutir de los presupuestos hay mucho que decir. Muchísimo. Lo haremos, estaremos encantados. Muchísimo. Miguel Ángel, pues tendremos que ocupar más tiempo. Bueno, pues... El tema de las mociones. Yo creo que algunas mociones que se presentan en los plenos... Poco se puede hacer desde el propio ayuntamiento. Yo veo más lógico que se presenten unas mociones que sean de temas... ...locales y en las cuales, pues bueno, al final se lleven a cabo. Porque algunas de las mociones, como ha dicho Juan, se quedan en un cajón metida y al final no sirve para nada. En cuanto a los políticos, pues yo creo que ahora es la época en la cual los políticos, tanto de los partidos, tanto de Partido Socialista como de Partido Popular, pues ahora estamos en época de elecciones. Y ahora hay que salir en muchas fotografías y en mucha televisión, pues para ver lo bien que lo están haciendo unos, lo mal que lo están haciendo los otros. Y entonces se quieren aprovechar, se quieren aprovechar los plenos de los ayuntamientos, pues para despuntar un poco, para ver los problemas que tiene el otro partido. Me refiero tanto como al Partido Popular como al Partido Socialista. Pero esto no es de ahora, esto es de siempre. Siempre se han aprovechado unas elecciones, pues para... Como se ha comentado anteriormente, que el delegado, que el alcalde no quería... El otro día oía al alcalde hablar sobre el tema del delegado. El delegado quiere venir aquí ahora, pues para echarse la fotografía y para ver lo bonito que es esta nube. Porque no vino hace tres o cuatro meses, o cuando pasen las elecciones, a lo mejor ya no viene por aquí. Y entonces, bueno, yo creo que esta postura no se tenía que llevar a cabo. Yo creo que se tienen que dedicar, o que son los temas municipales, un alcalde ha elegido para dirigir un ayuntamiento. Y tampoco veo bien, pues que un alcalde, sea del partido que sea, pues que luego esté en Diputación, que luego esté en el Senado, que luego esté en el Congreso, que esté en el Parlamento. Usted, alcalde, pues usted está en su puesto. Porque para pelear no hace falta que esté un alcalde en una Diputación. Porque el alcalde, ¿a qué va a una Diputación? A un pleno de esa Diputación. Pues no, pues directamente se habla con el presidente de la Diputación. Y se le dice, esto me hace falta, y esto es lo que no me hace falta. O en el Parlamento andaluz, pues lo mismo. Se habla con quien se tenga que hablar. No hace falta que tengamos que ir tres veces en semana, o dos veces en semana, al Parlamento y perder tiempo de lo que es nuestro ayuntamiento. Porque yo creo que un alcalde tiene que estar aquí, recibiendo y viendo todos los problemas que tiene una ciudad. Pero desde el más pequeño, de arreglar una baldosa en una acera, hasta de, no sé, de hacer un helipuerto, como se iba a hacer. Entonces, yo creo que el alcalde tiene que estar dedicado exclusivamente a lo que son su puesto. Entonces, luego también, como se ha dicho aquí anteriormente, hay algunos concejales. Aquí tenemos siete concejales liberados. Se puede mandar a otro concejal a una diputación. No tiene por qué ser el alcalde. Y bueno, y luego lo que pasa es eso también. Tenemos el problema de los gobiernos que cuando a nivel nacional el gobierno es del Partido Socialista, pues a Úbeda si es del Partido Popular, aquí ya se olvidan de Úbeda. Si es al contrario, tenemos iden de lo mismo. Entonces, yo eso lo veo un problema, que se vean ayuntamientos, porque tengan diferente color político, se vean marginados en cuanto a temas de ayuda o de subvenciones, de lo que se pueda lograr para los municipios. Entonces, yo creo que eso habría que evitarlo y que los plenos, como he dicho anteriormente, el tema de las mociones, porque sean un poco más dirigidas a lo que son el municipio de Úbeda y nuestra expedanía. Hace tres o cuatro meses se aprobó una moción en la cual se salió favorable para elegir los cada expedanio. Llevamos cuatro o cinco meses y todavía no se han elegido. Entonces, ¿para qué sirven esas mociones? Vamos a darle uso. Y en cuanto al trabajo que se está haciendo, como se ha dicho anteriormente, por parte de este equipo de gobierno, pues comisiones se están celebrando poquísimas. Por lo menos a la oposición no se le está dando información para ahorrar en unas cosas, pero en otras no se ahorra. Entonces, bueno, si los grupos de la oposición no tienen constancia de lo que se está haciendo ahora mismo, una comisión, me parece que sean bimensuales, como tenían que hacer. Y encima no forman parte de la Junta de Gobierno tampoco. Tampoco, entonces no tienen que hacer una comisión, que tampoco el ahorro no va a ser una cosa del otro mundo. Es una comisión cada dos meses, por lo menos para dar constancia. Y bueno, y los plenos, como has dicho anteriormente, es que los plenos, lo que están hasta ahora, los plenos que se han llevado a cabo, no tienen punto de importancia ninguna. Se están hablando sobre el tema de las mociones, que es de lo que se habla, porque este último pleno yo tampoco fui, no pude ir. Si está de las puntas, va a dar favorablemente todas las grupos. Son de gestión. Y luego son las mociones las que causan el debate. Y dar cuenta de algunos decretos, de alguna cosa. Entonces son las mociones las que están dando un poco de debate, pero yo quiero centrarme en que sean mociones que sean útiles para el municipio. Gabriel. A nadie se le escapa, cualquier ciudadano o ciudadana que nos esté escuchando en este momento o viéndonos con posterioridad, no se le escapa que cualquier asunto de carácter político, tenga el contenido que tenga, tiene un nivel de competencia en las distintas administraciones del Estado. Es cierto que en el ámbito del debate de las mociones, que es un capítulo importante, pues de alguna manera se enriquece el debate, se define uno políticamente, se puede percibir la sensibilidad de los distintos miembros de una corporación local, etcétera, etcétera. Pero yo estoy con la mayoría de las opiniones que aquí se han vertido de que lo que realmente preocupa a este ámbito local son los problemas de ámbito local y los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos y por los que tenemos que luchar. Si el apartado de emociones, sobre todo cuando viene una etapa caliente, entre comillas, me refiero a etapa electoral, se va a utilizar, sea por el partido que sea, de manera tendenciosa, con idea de sacar cuestiones que están en otro ámbito y son competencias de otro ámbito que también tiene sus representantes legales. Si es que muchas veces queremos arrogarnos competencias que no tenemos, ya se ha dicho aquí también. Y además me da la impresión de que en muchas ocasiones, si yo hubiese sabido de qué iba el tema hoy, yo que guardo todas las cosas, a mí me gusta guardar papeles y tengo todas las mociones que se han presentado en los dos periodos corporativos en los que yo he estado en el ayuntamiento, podría comentar que se ha perdido el tiempo en algunas ocasiones de mala manera, absolutamente de mala manera, porque bien es cierto que en otras ha habido riqueza de debate y ha sido productivo, pero en muy escasas ocasiones. Ha servido para cerrar pleno a las dos de la mañana, ha servido para cerrar pleno a la una de la madrugada y cuestiones importantes que afectan a la ciudadanía se han pasado de una manera absolutamente rápida y sin consecuencias de ningún tipo y lo que es peor no le ha llegado a la ciudadanía. En ese sentido yo entiendo que zapatero a tu zapato y que cada uno se dedique a resolver las cuestiones para las que tiene competencia, porque cada problema tiene su nivel de competencia en las distintas administraciones y para eso en los distintos niveles hay representantes y punto. Respecto al tema de si deberían efectivamente centrarse más los últimos responsables, los máximos responsables de una ciudad como Úbeda en su asunto y no ir a la diputación, yo siempre he defendido que Úbeda, lo he defendido en el PSOE, al que pertenezco hace ya muchísimos años, de que Úbeda debiera tener más proyección de la que tiene a nivel político. Lo he defendido siempre, lo he defendido siempre porque es bueno que tenga proyección política, que tenga políticos colocados en las distintas administraciones, eso es bueno, pero en el caso concreto del alcalde yo difiero totalmente, el alcalde tiene que estar dedicado a su ciudad, yo creo que Úbeda es lo suficientemente importante como para que el alcalde se dedique y coordine todas las actuaciones. Además, hombre, los que ya somos y peinamos canas, efectivamente Ricardo, sabemos que las cosas no se cuecen en un pleno de la diputación o en una, las cosas se cuecen antes, las cosas desgraciadamente se cuecen en una mesa camilla entre cuatro. Y para ir a esa mesa camilla, valga la expresión, dicho con todos los respetos, pues lógicamente se va a la diputación, como ha dicho antes Higuera, efectivamente, y se debate con el presidente o con quien se tenga que debatir cualquier asunto que le afecte a la ciudadanía. Pero, hombre, que el alcalde esté ausente varios días de la ciudad con deficiencias que se están notando del día a día, no es bueno, bajo mi punto de vista. Esa es mi opinión. Veo que estamos de tiempo ya regulando. Pero no se dice que esa ausencia se cubre en algunas noches, hasta las 10, a las 11, o a las 12, en el ayuntamiento, que él es el que cierra la puerta. Eso no se dice. Si nadie pone en duda la dedicación. Hay que decirlo también. Si nadie pone en duda la dedicación de nadie. Esa es su obligación. Esa es su obligación. A las 12 de la noche. Esa es su obligación. 24 horas al día. Que otras veces hemos salido al día a las 11 y a las 12 sin tener que ir a la diputación. A mí no me lo diga. ¿Vale? No, vamos. Volvemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.